¿Están cansados de tener pesadillas? ¿Necesitan contar ovejas para poder dormir? Dave Kansas de Smart Money nos da hoy 5 estrategias con las que podrán dormir a pierna suelta. En primer lugar nos dice que apostemos por la liquidez, afirma que ante la incertidumbre actual es bueno tener parte de liquidez en nuestras carteras y que si no es así, lo que podemos hacer es vender cuando se produzca un rally o aprovecharse del cambio en el precio de los combustibles. Nos dice también que nos miremos a las utilities, dice que son compañías poco atractivas pero son seguras y que cuando el mercado baja ellas lo hacen también pero en menor cuantía y que por lo general ofrecen buena rentabilidad por dividendo. También nos dice que apostemos en general por las compañías que ofrecen buena rentabilidad por dividendo como es el caso de Berithon o Merck. En cuarto lugar nos dice que nos fijemos también en el oro, cuando el mercado baja el oro por lo general sube y además dice que hay factores ahora que le benefician y que no van a resolverse en el corto plazo. Y en quinto lugar, aunque no por ello menos importante el vicio, dice que cuando los mercados bajan los valores asociados al vicio por lo general suben. Es el caso de compañías como Diageo, Sammiller o Altria que cotiza ya muy próxima a máximos de 52 semanas. Miramos ahora los mercados, tenemos hoy mucha volatilidad y es que los mercados andan nerviosos sobre todo a la espera de la votación que se producirá hoy en el Parlamento finlandés a la una de esta tarde en torno a la extensión del Fondo de Rescate Europeo. Esto es todo por ahora, les vemos luego en el Cruce de Mercados. Gracias por ver el video.